Sobre todo porque ya hemos visto en la primera votación que ha tenido lugar con los famosos tres decretos que Sánchez está dispuesto a venderlo absolutamente todo a cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de la siguiente votación porque va a ser suplicio sobre suplicio. A mí me da la impresión que esta noticia la ha debido filtrar a alguno que queda en el Partido Socialista que anda escandalizado con lo que hace Pedro Sánchez a ver si así hay suerte y se lo quita de en medio. Una vez que el presidente ha visto que lo que va a pasar durante el tiempo que dure esta legislatura, que yo también creo que no van a ser cuatro años, va a ser un verdadero suplicio. Pero bueno, salida hacia la Unión Europea. Hoy mismo Alemania ha plantado cara en el Tribunal Penal Internacional a Sudáfrica y todos estos aliados de Sánchez que quieren llevar a los tribunales a Israel. ¿De verdad alguien cree que Alemania va a permitir dar un papel a alguien al que han felicitado los terroristas de Hamas, los terroristas hutíes que nos tiene? ¿El mundo está liado con todo el mal del mundo? Yo sinceramente creo que no y basta con ver las declaraciones que hoy ha hecho en relación al tema de Israel, no solo la cancillería alemana, sino el portavoz del Partido de los Verdes. ¿Esos que más Madrid se creen que son como ellos pero no tienen nada que ver? Para darte cuenta que Pedro Sánchez se ha cerrado las puertas, yo creo que internacionalmente, Estados Unidos y Alemania creo que pintan un poco.